¿Qué tal estamos chicos y chicas? La historia de Wuthering Waves no ha hecho más que empezar, y si bien es cierto que en primera instancia puede parecer floja o pesada, también hay que entender que tratándose de un mundo nuevo con sus propias premisas y normas, igual es hasta normal sentar unas bases de su funcionamiento, para que las historias que veamos desarrollándose en él tengan una lógica y sean comprensibles, sin esa base quedaría todo en el aire y sería difícil de interpretar el porqué de las situaciones que vemos, por lo que vamos a echar la vista atrás y resumir los conceptos de este nuevo mundo. Sol 3 era un planeta evolucionado y fructífero hasta la llegada del namento, lo que de forma simplificada podríamos comprender como lo que comenzó la destrucción del orden natural del mundo, reduciendo toda la existencia a una única base, las frecuencias y sus vibraciones de onda, eternamente condenadas a asumirse unas a otras, generándose y desintegrándose. Es por ello que en las zonas influenciadas, la materia o la misma energía, dejan de existir con la composición conocida y pasan a ser estas frecuencias vibratorias conocidas como reverberaciones. No hay ningún consenso a día de hoy de qué provocó el surgimiento del lamento, si hay alguna entidad detrás que lo manipule o si tiene algún objetivo o motivación aparte de la mera destrucción. Por supuesto, su llegada trajo de la mano el colapso de la sociedad, la pérdida de las tecnologías y la desaparición de ciudades, civilizaciones e innumerables vidas hasta nuestros días, pues sigue avanzando, inexorable e incansable, devastando todo a su paso. Pero como siempre suele ocurrir, donde hay vida hay esperanza. La humanidad ha luchado por sobreponerse y salir adelante, tratando de crear nuevos asentamientos y aprender de la situación para mejorar en su lucha, incluso usando las propias creaciones del lamento en su contra, como la tazelita, un mineral capaz de contener energía de forma imperecedera, haciéndolo el mejor candidato para la creación de armas y prototipos que les ayuden a luchar de una forma un poco más equilibrada con el enemigo. Los centinelas también han guardado un papel importante en la supervivencia de la humanidad, actuando como guías para el pueblo a través de profecías, ayudándolos a superar dificultades y compartiendo sus conocimientos. Es por ello que se dice que allá donde hay civilización existe un centinela velando por ella. No sabemos ni su origen ni tampoco cuántos son, tampoco su aspecto parece ser una norma, ya que nos indican cómo algunos pueden tener formas que ni siquiera imaginaríamos. Por lo que, por lo pronto, lo único que parece vincularles es su supuesta desinteresada ayuda a la humanidad. Pero, regresando al tema del lamento, este se manifiesta a través de los fenómenos de radioelosión, que engloban en general todos los sucesos que hemos ido viendo a lo largo del juego. Las disonancias tácitas, o lo que es lo mismo, el digamos 80% de enemigos que vemos, son seres sintientes formados por la resonancia de energía caótica. Y parece que, en su mayoría, su única premisa es devorar por instinto a otras resonancias para sobrevivir y fortalecerse. Es decir, tienen como forma inherente un comportamiento depredador. Aunque hay casos particulares en los que estas criaturas han llegado a una convivencia sana y armoniosa con los humanos, como en el caso de la triste historia de las aves Aix. Aunque se podría decir que esto no es lo habitual. Como ya decía antes, las de T están formadas por frecuencias. Por ello, al asimilarse unas a otras, se ven afectadas por los diferentes tipos de frecuencia de la que se alimentan, llegando a imitar el comportamiento o la forma de estas entidades al fusionarse con ellas y, como consecuencia de esta unión, generan otras frecuencias nuevas y únicas. Es fácil interpretarlo si lo vemos como el sonido. Cuando una melodía de un instrumento se une a otro, pueden generar una composición y, a su vez, la música provoca estados de ánimo, pudiendo alegrar, entristecer o motivar al que la escucha. Se cree que todos estos seres tienen como cuna los campos tácitos, lugares en los que el sonido parece suprimirse, llenando el ambiente de reverberación y generando esa transformación de la materia en frecuencias. Estos lugares están marcados con un sello profundo en la Tierra, de cuyo centro emerge un cordón de resonancia brillante. Se supone que este cordón es lo que conecta con otro plano desconocido, representando su entrada, quizás, por ese mar invertido que vemos en el cielo, conocido como mar etéreo. Y si recordamos, parecería que nosotros llegábamos a través de él, pues tras emerger del agua vemos el paisaje del revés y, a poca distancia de donde despertamos, es donde se genera un campo tácito casi de forma instantánea. Por añadir en las zonas cercanas a estos lugares, solemos ver también el efecto de la lluvia retroactiva, es decir, lluvia que en vez de caer, asciende. Hay diferentes grados de fortaleza entre los DTs, pero en principio los trenodianos son los más fuertes y devastadores, caracterizados como el reflejo de los miedos y temores ocultos de los humanos. Son capaces de doblegar el espíritu y alimentarse del colapso de sus voluntades para ganar más poder. Aunque no sabemos cuántos son en realidad, sí podemos ver cómo parecen capaces de comandar hordas de DTs y su advenimiento parece advertido por una serie de sucesos anteriores, que darían un escaso espacio de tiempo a la humanidad para poder prepararse para su llegada. Pero los humanos también se vieron afectados por el lamento, en particular los llamados resonadores, gente que desarrolla percepción hacia las frecuencias, pudiendo sintonizar con determinados tipos de ellas. Estos llegan a estas capacidades debido a haberse sometidos a algo que generaba una resonancia en particular de manera intensa, afectándoles de manera irreversible y pudiendo llegar a cambiarles el carácter, el comportamiento o incluso su aspecto físico. A este fenómeno se le conoce como despertar, y en la mayoría de casos, pese a poder identificar la fuente de resonancia, no se sabe qué provocó la adaptación del individuo a ella. Lo que sí está claro es que esa frecuencia en particular con la que la persona resonó en su día, sumada a la suya propia y quizás a otras frecuencias adyacentes, crearon un espectro de resonancia propio y exclusivo para ese resonador en particular, formando las bases de su fuerte y de la representación de su poder, que le otorga beneficios y capacidades únicas. A su vez, esto queda marcado también en su piel a través de la marca tácita presente en sus cuerpos, la cual se ilumina al liberar la resonancia cargada, acá al usar la ulti. El despertar, como decía, puede modificar a los resonadores, como en el caso de Sanhua, la cual nació ciega y a través de su despertar es capaz de ver las frecuencias y deducir con ello las intenciones de los que la rodean. O en el caso de Mortefi, Yangwu o Ji Yang, a los que en diferentes formas y composiciones desaparecieron unas escamas en la piel, siendo las del primero como cristales, al parecer semejantes a los de una raza dracónica ya extinta, mientras que en las del último parecen más suaves, casi como una pigmentación de la piel. O en el caso de Benina, a la que la crecieron enredaderas en la columna y las orejas, iluminándose gradualmente cuando acumulamos cargas. Por supuesto, este poder también tiene su lado malo, pudiendo llevar a su usuario a perder el control cuando su mente enfrenta un estado de inestabilidad o se siente agobiado o atenazado, fenómeno conocido como overclock o desbordamiento. Al entrar en este estado, generalmente por una inestabilidad emocional crucial, son impredecibles, con un comportamiento incontrolable, desatando su fuerte y causando desastres de gran magnitud. Por eso, los científicos llevan un continuo control sobre los resonadores, para ver el estado en el que se encuentran, y asesorándolos para evitar estos sucesos. En algunos casos, los afectados han conseguido recuperar el control, pero parecen tener secuelas por haber sufrido esta situación. Los conocidos hasta la fecha de este grupo serían Yang Yang, que tras sufrir el overclock, una parte de su cabello quedó transformada en plumas, debido a su resonancia en parte similar a la de las aves. Curiosamente, como ya veíamos en el caso de Berina, estas plumas se iluminan al tenerla ulticargada. Y, por otro lado, Mortefi, que también tiene predisposición a la ira, y esta le provoca que su cuerpo genere el calor de las llamas y las escamas cristalinas se expandan por su cuerpo. Otro resonador que pasó el overclock sin apenas cambios tras su recuperación sería Sanhua, a la que durante el suceso su pupila derecha cambió de gris a color rojo. Pero si hablamos de desbordamiento, el caso más importante sería el de mi marido, digo mi cacharro, digo calcharo. No por nada su patrón de resonancia es similar a los de los DTs, y como muestra su ulti, prácticamente se transforma en uno, mostrando incluso un núcleo tácito en su pecho. Ahora, tremendo pecho, papu. Podríamos ampliar hablando de facciones o de civilizaciones perdidas, pero creo que lo importante para entender las bases del lore de este juego está aquí. Si le dais mucho cariño a este vídeo y llega a buenas visualizaciones, me pondré con el resumen de la historia. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, onegai, dadme un like, ya, matane, arigato.